Saca, Rochetti en el pelotazo, va a saltar Vergesio, gana, pero quien despeja es el vampiro Torres, el vampiro por los aires, golpe de cabeza de Cristian Almeida, va a ir Felipe Carvallo, va a buscarla ahora Fernández, Fernández sobre Alisandro, el cabeza toca muy bien y juega sobre Carvallo dentro del área, hacia atrás sobre Vergesio y corta Torres dentro del área y la respuesta es ahora con Camacho, lo va a acompañar Atrasante, sigue Washington Camacho sobre la izquierda Solomero, le gana Atrasante, el vértigo lo pone Fernández, Fernández y otro cambio de frente, Bárbaro para Braiano Campo, está el primero, Campo Campo, centro, Fernández, ¡Gol! 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 Mira será Leandro Fernández a los 13 minutos del primer tiempo y todo comenzó con Fernández y un cambio de frente que es constante del argentino, del santafesino y luego viene Ocampo, se la devuelve por encima de las cabezas bohemias y en palomita para gritar el primero y a pasito de Fernández, Nacional comienza a ganar la final de la Supercopa Nacional 1, Wander 0 Gol elaborado y elaborado a través de la buena visión que tiene Leandro Fernández hace segundo nomás dijimos está jugando muy bien el argentino está colaborando con Bergencio en la profundidad está siendo el asistidor para Brian Ocampo con los pases cruzados, lo vuelve a hacer Wander no entendió que era una jugada que estaba de manera clara ensayando Nacional viene otra vez el cambio de frente de Fernández para Ocampo y después Ocampo de la derecha hacia la izquierda para la llegada de Fernández cabezazo ganador gana Nacional 1 a 0 estaba marcando las condiciones el equipo tricolor y Fernández confirma que es flor de atacante es el segundo de Fernández en Nacional ahí me quedan muchas dudas pero a ver quien la toga con la mano la toga con la mano y la acomoda acomoda la pelota o sea bueno si la acomoda sí, sí, es penal es penal a ver si que dice Leodán a ver, a ver lo escuchamos hay chequeo barco si mirá el penal a favor de Nacional ahí viene Leodán González a ver, a ver, a ver chequeo, chequeo, chequeo penal penal para Nacional chequeo, chequeo penal para Nacional chequeo penal para Nacional penal para el tricolor que tienen esta bola en los pies de Vergesio la posibilidad de liquidar el partido tienen la posibilidad de los 33 minutos la posibilidad de liquidar el partido luego del chequeo bar hay mano del jugador bohemio el 8 del 8 de Pereira penal para Nacional con una gran posibilidad en los pies de Vergesio la verdad la vi desde afuera por el reclamo de Vergesio similar a lo que ocurrió con Leandro Fernández cuando Guzmán Pereira va a buscar la pelota Vergesio de manera inmediata le marca al árbitro que se lleva al balón con la mano la pelota va luego afuera el saque de banda y viene la revisión y lo confirman la mano de Guzmán Pereira le permite a Vergesio cerrar el partido le va a pegar Gonzalo Rubén Vergesio se va a venir Treza ya se vino Aguirre también en Wanderson se va a venir el remate por parte de Vergesio habló Leodán González con de Arrabarrena arco de la Amserdana le va a pegar el cordobés brazos en jarra mirada atenta mirada de Franco tirador para el goleador de Nacional en este siglo le va a pegar el cordobés la orden de Leodán Vergesio gol 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 de Nacional Vergesio fuerte como se tiran los penales en las finales Vergesio y su cuota goleador en la final de la Supercopa Nacional en el minuto treinta y cuatro consigue el segundo algo que no podía ser ya en este segundo tiempo finalmente de penal lo hace el goleador Vergesio Gonzalo Rubán Vergesio y el 2 a 0 levantó las manos para decirle a Leodán González mirá que hubo mano de Guzmán Pereira viene el video arbitraje y confirman la sanción y después desde el punto penal mamita querida qué manera de pegarle al balón le rompió el arco a de Olovarrena fenomenal Vergesio sí, sí tiene razón Bertolini así se patean los penales en una final nada de dudas Vergesio pone el 2 a 0 para que Nacional se empiece a abrazar a otra copa más vamos que vamos el fútbol país hay amarilla para Carreño algo le dijo a Leodán González se va a venir el tiro libre que va a ser Matías Avero todo Nacional se defiende queda de Olovarrena en el círculo central de la última pelota del partido dos hombres en la barrera el centro lo va a hacer Matías Avero da la orden Leodán González gana el tricolor busca el descuento el bohemio se termina se termina el partido Leodán González viene a hablar también con los jugadores dentro del área para que no se tomen la orden de González desde la izquierda le va a pegar Avero viene con el centro Isaac Amarichal queda sobre Rivero Rivero hacia la derecha viene con otro centro más segundo Palo y cruza toda larga le queda para que salga Cantera Cantera sobre Ocampo lo va a correr Petri que pita el final 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 del partido Nacional Campeón Nacional Campeón Nacional Campeón se queda con la final de la Supercopa era importante para este Nacional volver a levantar una copa no solamente por lo que significa ser campeón pero si para la tranquilidad de un nuevo cuerpo técnico que comienza su era había comenzado con traspiel a Libertadores desde lo numérico no tanto quizás desde lo futbolístico desde lo numérico hoy era fundamental para Nacional y Alejandro Capucho llevarse la copa frente a Wander y lo logra ganando 2 a 0 con condumdencia con efectividad también con la presencia de los argentinos con puntos muy altos hoy Nacional le gana bien a Wander si hay algo que no se puede discutir desde el arranque de Alejandro Capucho en estos tres partidos dos de Libertadores y hoy que futbolísticamente Nacional ha mejorado hay algo que no se le puede reprochar a Capucho es que Nacional futbolísticamente ha mejorado no siempre ha conseguido los tres puntos hoy lo consigue por primera vez y es campeón de la Supercopa en el estadio Centenario Nacional es campeón levanta los brazos hacia el cielo levanta la copa se lleva las medallas primera victoria del 2021 en una copa para el tricolor que grita campeón en el estadio en esta noche en el domingo se está tejiendo este Nacional campeón se está armando este Nacional de Capucho y todo en base a una idea y a una y a un libreto que empiezan a ejecutar de la mejor manera los futbolistas y porque se teje porque aparecen las mini sociedades y esas mini sociedades empiezan a potenciar el equipo y se construye un Nacional diferente un Nacional que evoluciona futbolísticamente un Nacional que ofrece más cualidades deportivas y todo porque hay una repetición de jugadores una ubicación inteligente de los futbolistas se acepta donde funcionan mejor y empiezan a colocarse en esos lugares hay ya una confirmación absoluta de una línea de cuatro de un doble volante central de un doble nueve y bueno y además de un jugador que utiliza la banda derecha que ya no se mueve más yo les diría que Nacional tiene ocho, nueve diez jugadores que ya están absolutamente confirmados como titulares simplemente se hará algún ajuste de acuerdo al rival que tenga por delante este Nacional empezó a construir una historia diferente y y y Gracias.